Es Empire, ella me va a hacer el proceso directamente. Intenté comunicarlos, pero pues ahora mismo ya está ocupada. Entonces me dijeron que lo más probable es que lo llamen hoy mismo a las 5 o si no en su determinado caso, mañana temprano. Pero eso entre hoy y mañana no pasa. Entonces para que usted esté muy pendiente, por favor, de esa llamada, porque esto es para poder agendar sus horas y usted reciba la ayuda que necesita. Sí, de verdad. Y esto no lo van a poder agendar, ni cuántos días a la semana va a poder tener servicio, ni sus horas, ni nada. Entonces eso es muy importante. Yo sé que de pronto recibe tanta llamada que es fastidioso y es molesto y claro que lo entiendo porque si es, pero es por salud. ¿Usted dijo la palabra agendar? Sí. Ok. ¿Puedo preguntarte, por favor, si me puede? No me traduzca la palabra en inglés, pero explíqueme en el idioma nosotros qué significa esa palabra porque si usted me dice help, eso no, agendar, yo sé que no es lo mismo que help. Agendar es una cosa de barranquilla, una cosa formal de los colombianos, que hay una palabra que necesito saber. No, cuando, ok, 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 sorry, sorry. Agendar es like a scheduling, yeah, to set something, an appointment. Agendar es, por ejemplo, digamos que usted tiene una cita con el médico hoy a las 3. ¿Y qué? ¿An appointment? ¿An appointment? Entonces, eh, usted, digamos, va, le pregunta a la chica de recepción, dígame para cuándo quiere su cita. No, dígame para el 28 de marzo a las 3. Ok. Ella escribe y va a agendar. Exacto, agendar es eso, like, yeah, es como scheduling or, yeah, to set something an appointment, algo así. Sí, es una palabra, o sea, sí, bastante colombiana diría, o sea, no sé, como no encuentro otra, es como agendar, programar, programar, apuntar, apuntar. Agendar, eh, eh, a ver, déjeme que es un momentito. O se está buscando ahí, está bien. Sino que yo, eh, yo con, en los idiomas, en inglés y, eh, la, lo que yo le digo es, spanglish, o la, 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 el idioma, la, 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 así le digo. Digo, la, la, el idioma, los latinos. Ya. Yo no soy bueno con eso, pero ni en inglés. Usted me habla en inglés y yo le, le digo una, le voy a explicar que estoy usando una palabra para decir cuatro cosas en una y hablándole directamente para no tener que escribirle toda una página. Yo, en, en términos de la, del idioma de aquí americano, en inglés americano, olvídese. Yo, eh, yo, eh, tantas cosas que yo oigo, leo, las, y, eh, y también las palabras, eh, que son, eh, eh, slang, chéveres, eh, usted, eh, tienen uso en inglés, 23 años, y usted entiende cap, no cap, o that person ghosted me. Yo, yo, y, 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 y Usted lo piso así y así es que es, enfréntese para el susto porque ya no lo estamos aceptando como colombianos y americanos hasta que le estén pagando y todo eso. Y usted esté una inspiración para las personas, de positivo, lo que sea. Uno se cansa. Una persona, uno no puede estar a todo el momento riéndose, sonriendo y feliz a todo el tiempo. Pero a todo el tiempo, eso no es normal. Entonces, yo he visto en América, there's a couple, okay, I'm not going to say a couple of idiots, I'm hilarious when it comes, in Spanish, I can only think of the things that, you know, like, a young person like you, that you know English and you wind up, you know, making up some, un chiste, si hace un chiste, como se dice, si hace burlar de lo que yo, Cuando me vea en persona, dígame el chiste de lo que usted va a decir, porque yo sé que usted se está trabajando, pero me gustaría reírme, porque yo no puedo decirle a alguien, yo estoy agendando, ¿cierto? Yo tengo que decir, estoy apuntando, no, 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 porque apuntar es, like, write something down, pero agendaría usted, you said an appointment. Oh, es de especificidad, okay, es una palabra, okay, gracias. Sí, eso sí. Entonces, puede decir. Si, estoy agendando, es decir, yo le digo, estoy agendando una cita al señor Dairon para mañana a las 5. Con su doctor, apuntando eso, estoy apuntando las notes del caso. Sí, verdad, verdad. Entonces, la verdad, si le sirve de algo, pienso que es alguien muy chévere y muy inteligente, es muy creativo, es muy honesto y de verdad espero que pueda recibir el servicio que quiere. Y ha sido interesante conocerlo, no lo conocía, entonces me alegra. O sea, yo sé que usted dice que no se considera una persona ni buena ni decente, pero a mí me lo pareció, en mi poca experiencia conociéndolo, que a páginas así, bueno, ni modo, pero de todas formas... Yo soy incapable, yo soy incapable de quitarle la vida, de quitarle la vida a alguien, a hacerle daño físico a una persona. Y esa cosa, no sé, si no están atacando a la madre mía, lo que sea, o si yo veo que tengo que defender, yo no me pongo a atacar, entonces yo digo de forma que no soy una persona buena, porque yo digo las cosas así, bien rápidas en inglés, como bueno. Y la formalidad, la educación, que la abuela mía me dio a mí, es como más para gente bien, bien, bien formal, pero yo digo que es una falta de respeto, no haga eso, esa mujer era bien estricta, yo le tengo miedo a ella. Yo le tengo... John, se lo estoy diciendo, hombre, no sé, ¿usted sabe la película que se llama The Grudge? Yeah, I do. ¿Así? Ah, ¿usted sabe que hicieron una, hicieron una otra, la segunda? Creo que sí, o sea, no recuerdo ahora si me la vio. Usted no se la vio, yo estoy seguro que no se la vio. Mire. No, no, le fallé. No, 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 usted vio la primera, una filipina, una filipina que yo estaba, me iba a casar con ella, porque yo dejé una mexicana, mexicana, media cubana y media islandera, lo que, Irish, esa fue la primera novia del amor de mi vida. Y después una filipina bien rara, que ellas son, ellas son más bajitas, como de 5'2 y miden 5'4, no hay filipinas que cada vez midan 6 pies. Ay, me siento ofendido porque yo mido eso. ¿O se mide qué? 5'4. Pero eso es normal. Ah, bueno, sí. Estoy hablando de las mujeres filipinas, ¿usted es mujer? Ah, ¿o qué? ¿Usted no es mujer? No, pero, no, pero dijo que era bajita, dijo que era bajita, y yo dije, ¿cómo que bajito? Si es una estructura promedio. No, 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 yo dije bajita. Las mujeres, las mujeres no son, no son, no sé, a lo mejor las cosas han cambiado, pero los hombres que miden, yo, yo, yo tengo que decir cuántos que usted mide, porque yo no me aparte de adilla. Le digo, 4 pies con 5 pulgadas, lo que sea, porque una muchacha que, ella, una americana que yo trabajaba, que ella, bien bonita, bien, todo y lo que sea, ella odiaba a la filipina con que yo estaba, ella medía 5'2. La primera con que salí, ella me sacó a mí, a un evento, ella me dio 5'7 y con los tacones y eso, tenía la altura mía y yo oye, ella, ay Dios mío, ese cuerpo y todo eso y la inteligencia. Pero no sé por qué no me busqué una colombiana o me quedé en Colombia, porque yo soy un campesino. Yo no, yo no soy, me metí, vine acá, las aspiraciones de ser un juez, un abogado, lawyer, lo que sea, y eso es lo que soy, esa es la carrera mía. Pero al mismo tiempo he visto tantas cosas chistosas y han pasado tantas cosas chistosas en esta vida mía, que yo le puedo decir, usted nació en una época cuando yo estaba manejando, usted nació ¿qué? ¿en 1998? ¿2000? 2000, me disculpa, muy mal con la matemática y la edad, demasiado, yo no la hago tan rápido, sino que no me puse a pensar, si me pongo a pensar, entonces es mejor preguntarle. Entonces, yo tenía 20 años cuando usted nació, y precisamente había un trabajo en la ciudad, en ese tiempo había una guerra más o menos, y cada vez que me metía debajo del tren, había una oportunidad, que uno se va a morir, o va a explotar una bomba, eso es una posibilidad, que eso pasara, antes de que explotaran las torres, en 2001, para usted a lo mejor usted le cuentan de eso, o usted ha visto, y ahorita se cayó un puente en Baltimore, pero diciéndole la cosa del tiempo, dígame usted para yo saber, pues yo voy a medir el tiempo suyo, a ver, esa conversación la vamos a tener el viernes, que lo voy a volver a llamar, El viernes, el viernes, el viernes lo voy a llamar, porque ya, ya me debo ir, pero ha sido chévere esto, la verdad, es que ha sido un placer para mí conocerlo, y un poco más de su experiencia de vida, y bueno, entonces, digamos que lo que va a pasar ahora es que, usted recibe la llamada, espera esa llamada, porque además es muy importante, y yo lo llamaré el viernes, bueno, sí, lo puse para el viernes, por si acaso no lo llaman hoy, y lo llaman mañana, y yo el viernes hago follow, lo volveré a llamar a usted, para ponerle, señor Dairon, ¿lo llamaron o no lo llamaron? Dice que sí, perfecto, dice que no, volvemos a intentar conectarnos con la empresa, pues con el seguro. Ah, man, I wish, yo espero que un día yo vaya a nuestro país, y yo comience a hablar el idioma que se habla acá en, yo, hablando con usted, ya voy a decidir qué es lo que yo hablo. Ah, bueno, thank you. Yeah, I'm sorry, man, I speak, I speak high class, high end, lawyer up, highfalutin, corporate business law talk, that's what I speak, like, I am a lawyer from the city, and espero que alguien en Colombia me traduzca eso, de una forma que no vaya a ofender a las personas, porque a día a día me van a preguntar y van a decir, usted es abogado, usted hizo licenciado allá, cuáles son los procesos que uno tiene que pasar, y todo eso, y alguien, yo lo voy a comenzar a decir, y nadie me va a creer, entonces... No, vea, vea, yo le diré algo, cuando usted venga a Colombia, no se preocupe tanto por lo que le va a pensar la gente, de usted, para mal, por el contrario, piensen que va a llegar con muchas historias muy interesantes que contar, y que ahora siempre hay alguien que usted puede escucharlas, entonces no se preocupe por el tema de la forma de hablar, que high class, que no, Ustedes dicen que habla inglés formal, habla inglés juvenil, habla inglés del día a día, habla español muy bien, así que no tendrán ningún tipo de dificultad, créame. Y cuando se quiera, cuando se quiera, en Colombia, va a ser más que bienvenida. Young man, I'm sorry. I am, right now, okay, this is no joke, you are going to lose your mind when I say this, okay, or maybe you'll, somebody be like, oh god, I better get this dude an aid, or whatever, whatever it is. Right now, I'm looking at my Samsung Galaxy Note phone, I have just looked at a little green thing, that's just like a ticker for how long, you know, you've been helping me for. It's going on 90 minutes, which is an hour and a half, there's six minutes to go. Maybe you had, a lo mejor usted tiene la misma cuenta, una hora y seis minutos, porque ya los segundos se están corriendo. Yo tengo, I have a policy, 20 seconds into the minute, if you're talking to me, and I wind up asking you, tell me the exact time, and you tell me at 1.25 and 21 seconds, that it's 1.25, I am never talking to that person again, I'm not making any type of business deals, I'm going to try to explain it to the person at a later time. My thing is timing, and it's very hard, but in any event, it's still 1.25, and I've been on the phone with you for an hour and a half. It is 12.49 p.m. the afternoon, it's Monday, March 20, sorry, Tuesday, March 27th of 2024, A.D., and that's after death, and then it's A.D. dot, which stands for Anno Domini, and then there's like a, there's a fourth thing, I don't even know, that I wind up saying A.D., oh yeah, A.D. is one, then after death, and it's A.D. dot, then it's, then they have the Latin, or whatever that I learned, I'm going to have to find everything out, but I know Domini, bien significando, el año que domina, ¿me entiende? I was talking to you, like, that's why I asked you, who's the most important person in your life? Because mine, she's not, she's the, she is the person I owe the most to, es la madre mía, es la abuela, y yo no sé qué, lo que yo no la he visto. But I'm telling you, man, people better start talking to me, right, like, the correct way, because, you know, there's all this mental health stuff, and then I hear people are eating themselves alive in Haiti, I feel like this government is, you know, like, kind of crumbling down, there's already, like, you know, a secret little Cold War going on, with this TikTok nonsense, and blah, I have to be very careful in this world. So, you know, me thinking, yo pensando, me, having intelligence, I'm 43, if I was walking around right now, John, right, if I had the ability to get up, you know, and say, look, I'm going to help you, I'm going to write a document, I'm going to help you do this, you need to disappear off the internet, become invisible, go buy yourself a beeper, and make sure that you carry around nothing but, you know, dollar bills in, like, cent, you know, quarters or whatever, those big quarters that they have, like, en Colombia tienen un peso como en moneda, esto. And then you're going to be, like, you're going to tell me why. You're going to be, like, why are you, what are you doing, why are you telling me? And I will tell you, straight that out. I mean, lo más serio como si fuera, mire, hasta yo suplicando, rogando, lo rogo, le digo, mire, yo lo estoy salvando a usted de mí. Si usted tiene papelerío, o lo que sea, plata, yo no sé qué, pounds, yens, you have any type of paper in your bank, I will tell you, as I was walking around, I'd be like, I own a building in Siberia, I own one in, like, somewhere in Dubai, some little, like, you know, a little office, right? I own it. Yo tengo, y le digo, tengo como cuatro casas en Colombia, I don't have any territory here, but I can get you clapped. I can get you Will Smith. I can make sure that your life, in about four years from now, if you're not the person I know that I happen to know personally, even though we're related, you're Colombian, it's going to be very hard for me to stop and tell, look, that person's a good person. Don't do anything. I already explained everything to them. They're like, well, they're missing, they're missing their Colombian passport, and they're, you know, no saben todos los nombres. Y una persona colombiana me viene a decir a mí, como así que no sabe todos los nombres. Y me dijo apenas dos nombres, John, y no me dijo el nombre del medio, y el secundario, y el nombre del padre, porque nosotros tenemos Dayron Bernal, Fodio Velasco. Entonces, me dicen a mí, señor, ¿qué quería hacer? Can we trust John from Anchor Services? Like, when you call? I'll be like, yeah. And then, they're going to be like, ¿y por qué? Why are you giving him a pass? Porque él está dando un pase a él, sin el aceto que usted tiene, y todo eso. Y lo voy a decir, porque él me produjo a mí información que se trata de las mujeres, y la belleza, y los, y los vestidos que vi, y todo eso, y hasta cuando está hablando con él, porque esto es una cosa de esto y usted se está riendo. Esto es una, ahí falta 100 minutos para la una, confírmeme eso, por favor. Yeah, you see, now I'm locked in, and this girl from the Philippines, I think, yo creo que ella es una modelo. No sé si esa peladita me quiere matar, o lo que sea, ella dice exactamente qué es lo que está haciendo, y yo pierdo la cabeza, and I'm thinking, I'm like, I got her out of this, like, gang life that she was forced into, or whatever the hell she was doing, because she has a baby and stuff, and she looks, she looks like my ex-girlfriend. Entonces, yo me pongo a pensar, John, si le puedo preguntar es a que se me cuelgue, yo sé que va a tener que colgar, el viernes hablamos, si yo le digo a usted, mire, yo casi, si yo le digo a usted, yo casi me, yo casi me veo como chino, pero eso era porque cuando estaba en Colombia, yo me quería ver como chino, y usted sabe, cuando uno se pone la piel para atrás, la jala para atrás, los ojos chinitos, hasta hay una canción que se llama así, ¿cierto? ¿cierto? hay una canción que se llama Ojos Chinitos, si, entonces, imagínese que yo le diga a usted una cosa tan absurda para que usted lo piense, usted dice que tiene 23, a lo mejor usted ya lo ha pensado y, and you've heard this theory before, imagine, I wind up telling you now, right? Right this very second, imagínese, I'm going to say it in English, okay, para que usted lo traduzca en español, okay, I say to you, look, the language, Latin, that you, that we both speak, I warned, everyone spoke what we're speaking now, and I explained to people, do not say a word, don't do anything, go do something, and make yourself happy, I don't want you to build me a building to make me happy, go make yourself happy, I'm already, you know, you're born to be happy, like a man, uno coge y lo que sea, hace sus cosas privadas, adultas, Right? And then I wind up saying, look, don't put that mirror in front of me, I do not care, I know how I look, my wife will tell me your wife, yeah, there was this whole concept of like, family and life and everything, you know what, I am going to tell you right now, if you wind up looking, if you all look the same, and I can't tell you apart, and you come up to me, and you look like a woman, but you sound like a man, and then we don't know, you know, well, we don't know, you know, we don't know each other well enough for me to be like, let me do, you know, a body inspection, so, so I can make sure, right? Yeah, like, I wouldn't say it, I would be like, okay, I don't know you, all right, you're fine, stay in this, and then someone disrespects you, and then they expect me to react to it, or I see someone getting smacked, I saw a woman getting smacked in the face, on TikTok, with men around, and she was, she smacked her boyfriend first, I don't know who it was, or her ringleader, do you know what I think about this world, with, you know, the horror movies, and, you know, people having sex slaves, and all of that crazy shit, right? I, I, I was, um, sheltered, from the world, and I think I was still sheltered from the world, the world, until like, about maybe like, two years ago, like, I finally like, oh shit, okay, like, I woke up, or something, they call it woke, you know, and you're talking to a woke person, that's what they say, imagine, I wind up predicting everything, and I tell, look, those people are gonna get into a fight, they all look the same, there, there are no African American, Chinese people, and even if there is one, make sure that they stay over here, on this side of the earth, because we are accepting of different colors, and cultures, and, you know, whatever the hell, right? the traditions, but we're all speaking the same exact language, and the language is, that Egyptian shit, and, and I, because I told someone, like, I'm telling you now, John, because there's another John, that I'm gonna talk to my mother about, like, in about like, two hours, do not say anything to me, unless you need to, you know, we have a routine, and then I'm gonna say, right? and I wind up repeating that dumbass sound, right? Did I, did I sound serious? When I just said all that, like, I was just, kind of like, made up gibberish, right? If I, okay, if I wind up, sounding like this, John, are you gonna be thinking that I'm being, you see, you already know the sound of my voice, you're used to it, like, I am not changing it up, I'm not a voice actor, or, or like a mimic, but if I'm talking to you, through my emotions, right? And I made you laugh, you know, you know, you laughed, you, that's something you couldn't hold back, imagine we're all just happy, and whatever, there's no, nobody's injured, I tell everyone, don't build that floor, why, someone's gonna fall, and break something, keep every, just keep the sand, we're gonna walk on sand, and be like, but I, they picked them shits up, walk carefully, there's an entire movie, they made an entire movie, it's called, the Fremen walk, there are fucking worms, they're like huge worms, you, what are you not like, if you're not woke, if you're not up to my speed, which my middle sibling, I, I just sent them a text, right? I said, I need to, I need to sit down, with you, and the other four men, that I get, like, in the family, and, and I'm seriously telling you, John, I have a nephew, that's less than one year old, let's say, he's, I'm, I'm gonna call him, G for the rest of his life, and I don't know, if you've been like, yo, is G okay with it, like, who, G Velasquez, Giovanni, yeah, right? I said, I need that little kid, in the sit down, in the meeting, you, because, when I told you that corporate thing, guess what's gonna happen, John? People are gonna have pictures, and videos, and while my brothers are talking, about being, you know, outstanding family men, and, you know, what, what it takes to be, you know, a man in society, today, and all of that, which I don't, you know, I'm just gonna be there, like, as a witness, and the uncle, that, that said, okay, this meeting is over, we're not gonna talk about money, we're not gonna talk about shit, okay? So, you gotta go, right? I know, um, you're gonna call me back, on Friday, at what time? any time Friday, got it, got it, yeah, no, no, yeah, look, man, yeah, people care about time, because you dedicate your time, your energy, and your, you know, your good and bad energy, okay? because, le pagan por, a la hora, o al minuto, o al segundo, and you're laughing, I'm being dead ass, I'm being serious, I'm not trying to make a joke here, no, yeah, it's not in a bad way, pero si le estuviera pagando a usted por el segundo, what would you like to get paid per second? Okay, it would be nice, right? Do you know why they don't pay you, can I tell you why you don't get paid per second, and also, and I wind, and I wind up saying that word, segundo, because you're going to be the second person, because you're going to be the second person, and then you're going to get confused, because you're always going to be talking about the number two, it's not a joke, man, I am being dead ass serious, so, from now on, I am going to judge to myself, because, because you're from Barranquilla, you're going to be the second person, you're going to be 23 years old, and I, you can, for favor, es mejor yo aprender de usted, quién es usted, y qué clase de persona, y quién conoce, que tratar de conectarme con Paulina Vega, porque yo creo que ella tiene una vida excelente, o lo que sea, está prosperando, yo sé que nosotros nos ayudamos entre colombianos, entonces, si hay, si hay, no hay, entonces me gustaría conocerlo a usted, un poco más, porque, para que a lo mejor usted me pueda ayudar con, con cosas, cosas del corazón, que siento, que yo no puedo controlar, hasta va a comprar un diamante, para la mujer, que a lo mejor, no sé, y usted va a ver las, las, cosas ridículas, que yo tengo en la cabeza, que usted le ha dicho a su amigo, mire, lo que usted le está diciendo, es posible, everything he said, and I don't want to, I don't want to start panicking you man, but imagine, John, right now that I told you, that you had to run the world, for the next two minutes, John, you just wasted, 30 seconds, thinking about, making that decision, because nobody forewarned you, and I understand that, you're running the world, for the next, 70 seconds, think, about what you're going to tell me, quickly, okay, okay, so, nobody, right now, you've decided, no one in the world, is going to be seriously working, until, I get a phone call, from, John, from Anchor Care, Titanic, I was just watching that, anchor that in, until Friday, which will be, what date? confirming, March 29th, today's the 27th, Tuesday, Wednesday, Thursday, no, that'll be, the 30th, March 30th, Friday, March 30th, how is it, today's the 27th, Tuesday, tomorrow, 28th, hold on, today's Tuesday, today's Wednesday already, oh God, it is, thank you, I had a, I'm sorry, you were right, you see, I don't even want, I'm not going to argue, because I know, I know you're right, so, Friday, March 29th, anytime, within, as long as it's March 29th, on this whole, like, and also I got to consider it to California time, you have until three in the morning, and I'm going to wait, anything I'm saying right now, imagine that it was actually law, I am going to stop looking at the Colombian, actress, and I log in, game where people get in, and they wind up, like, shooting each other up, and that's what I do, that's what I'm going to do now, yeah, I'm going to get off the phone, it's been, you can, you can clock this, it's two hours, because it takes like 15 minutes, to kind of like, you know, forget, okay, I'm, I'm going to tell you right now, the time for me is either, 1 0 9, it's 1 0 7 p.m, it's 1 0 9, p.m, or either, four minutes behind, please, the time that you're looking, I just got an alert, I can't even look at that, I don't care, I'm going to start, if I don't make it to the top 10, because people like putting up live videos, and I have to play with a team, John, then I'm going to be calling Blue Cross Blue Shield, for, uh, Pui, that, Pui, I don't even know, what? Yeah, I'm going to be there, the name of the woman, that I'm going to call myself, Pui Lina, or Pui Lee, or something, Pai Lee, hello? Yeah, you lost the conversation, hello? Hello? Yeah. No, la mujer, ¿cómo es que se llama ella? Pui Lina, or Pui something, Pui, Pui Nilo, oh my God, yo, yo nunca me voy a emborrachar, alrededor de usted, man, porque, olvide, y lo conozco a usted, yo estoy fumando marihuana, y se se emborracha, y comienza con sus chistes, de ese nombre, Pui Lino, si yo no gano ahorita, si yo no me llego a ganar aquí, porque aquí la gente apuesta mucho dinero, y yo lo hago por seguridad, y me paso el tiempo ahí, ahorita sí, esto, es considerado trabajo, ya es la una y nueve, como yo dije, adelantando, en punto, pero para mí, para mí es la una y once, p.m., porque siempre es dos minutos, y los cuatro minutos que estoy diciendo, eso, es para cuando una persona tiene que ir al baño, a ser número uno, o número dos, y salir de ahí corriendo, entonces, entonces, como si usted tiene que, como si usted tenía que ir a, ir a hacer esa cosa tan importante, o irse a prepararse a comer, o tener un break, I will look forward to your call, y por favor, apúnteme todo en la cabeza suya, de las cosas de Barranquilla, que pueden prosperar, para yo hacer mis decisiones, de donde es que yo voy a alinear la plata que me dan, where I'm going to appropriate the funds, that I get from the United States government, also my pension, I'm going to get to work, please hang up on me, ok, for sure, thank you, that's the screen, I'm sorry, I'm talking into the screen, alright, bye bye, ok, it was an excellent meeting you man, ok, let's see, ok, here I'm up, do not shoot me, I'm going to attempt to make it to the top 10, without shooting anyone, and going to sightseeing, after them reports, out, I'll stop, I'll stop. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miss Universe Colombia es fantabuloso y lo que más me atrapa es su pasarela. Su contoneo provoca taquicardia pulmonar y seguro será de las más fuertes contrincantes por la corona del MUC. Ella es Indira Hernández, quien fue coronada como la representante de Tolima y ya tiene su cupo directo a la edición 2024 de Miss Universe Colombia. Tiene un... Dios sabrá por qué. Después de meses, aspiraba a ser la primera transgénero en participar de este certamen nacional rumbo a Miss Universo. Ya conocíamos su potencial al quedar como primera finalista de Miss International Queen 2022, por lo que es una excelente candidata. ¿Qué pasó? No lo sabemos porque ella tenía ese plus para quedar como candidata oficial. Nos vamos a perder de una buenísima pasarela y el cuerpazo que posee, pero posiblemente la veamos más adelante. Bárbara Welton es la única que tuvo la disposición de dar a conocer el por qué se retiró y fueron dos razones claras. Primero terminar sus estudios. No puedo creer que... ...es un día vivo. Pero... ...es un día... ...es un día... ...es un día vivo porque estoy mandado aquí. ...es un día de Colombia. ...es un día d grist, pero quiere escucharlo the ring you love. ...es un día d'asor que hice sacar simplemente porque habla de amor, verdadero, honesto... ...y que dedicamos a esas personas... ...que no podríamos vivir sin ellas. ...de mi papá... ...seguro acrobando cuando tomo tu mano... ¡No! ¡Gracias! Y si alguien se la sabe, dice Dicen que es grave, hoy no te tengo y las palabras no me salen Están presas en mi corazón y tú lo sabes Hoy te quiero a ti, no me perdí a más Y tú no me contestas, pensabas al día y no tengo respuestas Me dañó la mente por saber tú que piensas Tú eres para mí Costa Rica Lo que hice y pensé no se puede contar Tu mental no la pudo borrar Que me hiciste tú, no pudo soltar Tengo presente que alocar de ti Como fue que antes no te vi No quiero ver si no es contigo Contigo, contigo, yeah Contigo, contigo, ¿cómo dice? No quiero ver si no es contigo Maturo Contigo, 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 yeah Contigo, con, contigo, yeah Contigo, 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 contigo No, 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 no. Que se vea, que se sienta la magia de esta canción que voy a cantar Que es una canción que quise sacar simplemente porque habla de amor verdadero, honesto Y que dejamos a esas personas que no podríamos vivir sin ellas De mi parte, sigo recordando cuando tomaba tu mano La vida se me está yendo pensando Solo en ti Olvídate Estás a verme, cuando iré a buscarte Todo es tan rico si tú estás Estás aquí No quiero y así no es Contigo, con, contigo Contigo, con, contigo Contigo, con, contigo No quiero y así no es Como contigo Contigo, con, contigo Contigo, con, contigo No quiero y así no es Contigo, con, contigo Contigo, con, contigo Están prisas en mi corazón Y tú lo sabes I'm going to have to find out I'm going to have to find out ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ceo recorando, cuando tomaba tu mano! ¡Congruido! ¡Sorra de ti! es la única hymne All Involvement Chacé Chacé Different song Chacé 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no, 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 no. La cantante. De Colombia. . Hola a todos, para esta noche especial, elegí lo que creo que es la canción favorita de todos ustedes, mis fans. No es la más popular, pero sé que es tu favorita, y he traído tantas mujeres talentosas conmigo para hacer una canción especial que representa mis roots y mi comunidad latina. Y quiero que todos lo disfruten. Gracias, Billboard. Se recompone un poquito más. Yo amo este favorito. Se ponga un poquito más. Se ponga un poquito más. Se ponga un poquito más. Ayer te vi, aparentemente te está contenta, estás feliz, besando las vías y como antes te estás a mí. En parte ya te dirás que uno de los dos no estoy jurando, o ahora me pienso, como, como, eh, aunque yo hago como si nada, de mi que amargura me ha dado, o ahora me pienso, como, eh, tú estás vaciando con otras, con toda la marida, con toda la vida, con toda la vida, con toda la vida, aunque yo hago como si nada, papi, de mi que amargura me ha dado, tú sabes que amor, tú estás vaciando con otras. Oh no, director de la humanidad, yo no me ráful, yo no te quiero, no te quiero. Y yo no te quiero, yo no te quiero, upfront con und프ando grandes problemas, no te quiero, me lo siento que sí, que así, Es más fácil cruzar un desierto Holy shit Es mucho más fácil Cruzar una mierda que sea bien peligrosa Haciendo todo eso Para que se evite Que vengan las cubieras y los animales Y la mitad marica Es un poco más fácil cruzar de la dune Desertes, así que El cabrón de walk offbeat Rhythmic noises Los niños no saben dónde van Y all of them die happy ¡Gracias!